Mi nombre es Laura Mora Alvarado, tengo 20 años, estudio odontología en la Universidad de Costa Rica y a los 13 años fui diagnosticada con tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis Hashimoto es uno de los tipos de enfermedad tiroidea que se vincula directamente con el hipotiroidismo. Hay dos, en patología tiroidea hay dos problemas fundamentales en enfermedades tiroideas. Una es cuando la tiroides trabaja poco, se llama hipotiroidismo. El hipotiroidismo en la mayoría de los casos ocurre porque la persona produce una sustancia que se llama anticuerpos y esos anticuerpos destruyen tejido tiroideo. En el caso contrario, el hipertiroidismo, aunque también se producen anticuerpos, pero los anticuerpos, en lugar de destruir tejido, lo que hacen es estimular el tejido tiroidea de una forma normal. Entonces la persona, por lo contrario, lo que tiene es pérdida de peso, nerviosismo, temblor, sudoración y pues también cambios en la piel y en las uñas, pero fundamentalmente es uno lo opuesto al otro. Caída del cabello, resequedad en la piel, cansancio, así como aumentos o pérdidas repentinas de peso son algunos de los síntomas más frecuentes en las personas con patologías tiroideas. Si se tratara de un niño, obviamente va a afectar el crecimiento y va a afectar el rendimiento escolar. Además va a aumentar de peso y se va a sentir mal porque obviamente no tiene la energía, la fuerza, que es algo muy importante, el cansancio en el hipotiroidismo, para desarrollar sus actividades normales. En el caso de una persona joven, igual, va a tener problemas de sobrepeso, cambios en el cabello, en las uñas, estreñimiento, depresión y pobre rendimiento en la parte escolar, en la parte académica. Y en una mujer adulta, pues es lo mismo y obviamente se asocia también a problemas de infertilidad o fertilidad insuficiente. Hay que tener mucha paciencia porque uno la mayoría de las veces anda muy cansado y las personas no entienden eso. A nivel escolar sí afecta mucho porque tal vez yo tengo que leer un libro y me da sueño. Entonces tengo que dormir primero y después dedicarme a estudiar. Entonces tal vez en eso sí afecta. A nivel social, no, la gente no etiqueta a las personas con padecimiento de tiroides. Más bien muchas veces desconocen de lo que implica tener un problema de tiroides. La gran mayoría de los casos de hiper e hipotiroidismo son tratados con medicamentos. De manera que se suprimen las funciones excesivas o se activan las funciones lentas del organismo. Además de eso, es muy importante asistir a los chequeos con el médico y estar pendiente de tener una adecuada dieta. Laura es consciente de ello. En realidad yo no tengo tratamiento de pastillas, pero sí tengo que tener presente que tengo citas cada tres meses de exámenes de sangre o ultrasonidos una vez al año, ya que mi ocio se ha crecido un poquitito. Entonces en la mañana la rutina es verme al espejo y tratar de palpar yo misma el tamaño de la tiroides. Lo que hay que tener cuidado es que sí tenemos una dieta establecida, porque hay que comer muy saludable y practicar ejercicio. Ya que si nos engordamos naturalmente podría darse como un síntoma de que estamos engordando por la tiroides, cuando en realidad solo estamos engordando por acción de comer de más. La cirugía solo se efectúa en casos en los que la tiroides se inflama demasiado, por lo que el crecimiento del bocio causa compresión en el cuello. Por suerte para Laura su inflamación es leve. En algunas ocasiones los síntomas de la tiroiditis, como el cansancio, se confunden con condiciones vinculadas a la vejez. Por ello es importante el adecuado chequeo de la salud. Sin embargo, estas condiciones son más frecuentes en las mujeres y empiezan a manifestarse en la segunda década de la vida. En relación a la propensión o a las poblaciones que pueden estar más asociadas a hipotiroidismo o a hipertiroidismo, básicamente estamos hablando de mujeres. Y usualmente son mujeres que tienen antecedentes familiares. Y además son mujeres que tienen en edades, más o menos edades, están entre la segunda década de la vida. Y son personas usualmente que en el fenómeno aparece más cercano a algún periodo de su vida, como el embarazo, el parto, etc. Con el adecuado tratamiento, las enfermedades tiroideas pueden permitir al individuo desarrollarse plenamente. Laura es ejemplo de ello al cursar la carrera de odontología en la Universidad de Costa Rica. Eso sí, esta condición implica tener cuidados especiales y hacer ciertos sacrificios. Sí, mi actividad favorita es el fútbol. Y en realidad sí, nunca me permitió estar en un equipo, ya que consume mucha energía y yo no tenía tanta como para practicar un deporte tan fuerte como el fútbol. Para Nexo les informó María Fernanda Jiménez.